Aplausos Me explico lo esencial de presidencia para mí La luz de mi bandera Me rompe la sinceridad Un día más enorme en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas No voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y a veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir Más No me importa para dónde vas No voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te dedico mi destino Y mi camino por seguir No voy sin mirar No voy sin mirar No voy sin mirar Para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin mirar 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 Por un camino sin mirar